No, 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 quiero ver tu silueta Ok, ok Hey, ¿qué pasó? Uy El polo y el casco también No, gente, gente, siento que me van a violar No, 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 ¿qué haces? No, no, ¿qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? Ay, perra Ay, es que me gusta el maltrato Me violó ¿Bien? ¿Estás bien? Gente, ¿qué chucha me hizo? Gente, ¿qué me hizo? Es una perra ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Estás sin ropa? Hermano Leo, ¿qué has hecho? Hermano Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué lloras? ¿Te invitas rápido? Me acaban de violar Me acaban de violar Me violó Toma, morir Toma, toma Te traje esto, chuletita Adriana, ¿lo has violado? No, creo que Como... ¡Calla, violadora! No, no lo violé No lo violé ¿Sabes que es menor de edad, no? Me violó Yo también, yo también Yo también No lo violé Solo le dije que quería verlo bien Y luego, como él me pegó A mí me gusta que me peguen Y yo pensé que le gustaba también Y le pegué No, primo ¿La violaste o no? Me violó No, no lo violé Mentiroso Me violaste Yo en ningún momento te pegué Dafa, dafa Han violado a nuestro primo, Leo ¿Qué? A ver No, no lo violé ¿Quieres que le denuncie? No lo violé Me dijo Me dijo Quítate la ropa Solamente me quité Mi pantalón Y me dijo que me quité todo Y me empezó a violar Dije que quería ver bien tu silueta ¿Y por qué me violaste? No te violé Te golpeé ¿Pero qué fue? ¿Un chupón? ¿Fue un chupón? Es que le metí la espadita Un poquito en el foto Pero No Es tres piernas Primo, era el revés La vaina La quiero denunciar Gordo Tu pene lo tienes que usar No es para que no abuses No, pero es que Ella agarró mi pene Y me lo introdujo Y eso es el candado Por atrás No entra nada, mano Tú eres barbecito Ah, ah, ¿ves? El único que le va a hacer No me haces eso, a mí me gusta No, está enferma Alejeme de ella, por favor Primo, yo te dije Ella es Cacheda Te dije que es Cacheda No, pero Alguien tiene un muslito por ahí ¡Alejate! Le di toda la comida a tu primito No, es una enferma Mira Sí, sí, tranquila Que se vaya, por favor Sí, sí, sí Ya, ven Ven, ven Ven, ven Ven, león, dale Te voy a poner Te voy a poner la comida A la altura de su miembro, ¿ok? Y te lo vas a comer Me está oliendo el culo Me está oliendo el culo No, 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 no ¿Qué está pasando acá? Hola, Prima Hola, Prima Habla loca Prima, Prima Ahí está Ya se fue, ya Ya sé lo que estás tramando Ya sé lo que tramas Estás engañando a mi primo Adiós Cacheda Cacheda Con razón Tenía un sabor Medio raro Medio raro Pero disfrutaste Cacheda 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 Bueno, casi le doy análisis De canal Y van a ver Mi pirata Oye Hola, Camila ¿Tú me dándole hoy? No habló con perras Mira, te... ¿Qué dijo? No, ni cagando le dijo perra Ábrame lo puerto Ey, 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 ey Ábra no la puerta Ey, ey ¿Cómo es posible que le diga perra? Conchuda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ábrame la puerta Ábrame la puerta Ya Ok, disculpame Oye Cacheda Cállate No, es que no es posible que le digas Que le diga Que no, no es posible A ver, Mara, escúchame No sé nada, mano, yo no he visto nada, no he escuchado nada ¿Qué? ¿La vas a defender? Oye, oye Camila ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí te dejé el diarro que necesitabas No, ¿qué? Ahora tú eres la que se indigna Bro, estaba haciendo todo sola En una mina sola Y yo no sabía Pues pregunta solamente por tus primos No, no, por tus primos no, obviamente Pero lo primero que haces es buscar a Rampe Obvio Yo lo vi A las pajitas, al Ram Pajita Yo lo vi todo El chico de las cinco pajitas al día Yo lo vi todo Yo no busqué a nadie, le dije ¿Le diste bien? A ver, aprende a leer No me digas que no fui al colegio, no, terminé el colegio yo Tampoco te burles Pues ni lo terminaste Uy, te dijo burro, te dijo burro Tú cállate, Kinochon Uy, cachera No, escúchame, hermano No te pase, gordo, no te pase No, 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 escucho Pero, uy, no seas huevón Uy, hermano, no seas huevón A la firma y te voy Te estás cagando en tu pepa, hoy Camil Métele huevo nomás, déjale hacer Camil Y deje, y deje oro, ¿ok? Ya, ya, ya ¿Y a dónde te vas? Para siempre, que se largue No, no me digas, no sé ¿A dónde te vas? ¿A qué casa te vas? No, no es posible que... No, es que no estoy viendo esto Te estoy hablando No estoy viendo esto, es imposible No Mano, amárrala como caballo A cocinar ¡Oh, cachera! ¡No te corres hoy! ¡Cachera! ¡Cachera! ¿Qué quieres, Quilechón? Sállate, vete a la verga No, 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 es que yo te he visto a ti ¿Vete a comer ese cerdo? Es que yo te he visto a ti conversando con el Rampagas Y lo estás cagando a mi primo, pe, a la firme ¿Qué? Vete a comer ese cerdo Tú lo estás cagando a mi primo, pe Y así no es, pe, a la firme, pe ¿Qué? ¿Y qué le estoy cagando? Porque te estás haciendo infiel, pe ¿En qué momento? Estaba consiguiendo hierro y oro, estúpido ¿Qué? ¿Y luego le echaste el pato de que él no te acompañaba Y preferiste que te acompañe el Rampinga, ¿o no? Él no me acompañó Dije que siempre que necesito a alguien El que siempre está es Rampage, no él ¿Es mi culpa? No ¿Es mi culpa? ¿Es que ese enfermito se cruce en otro camino? ¡Ven acá! ¿Qué quieres, estúpido? Te estoy hablando, para Uy, no lo puedo creer Uy, no ¡Tú cállate! Es una relación de dos Dile, dile Primo, dame un segundo Ok, no, no Está bien Te dejo sola Te dejo sola Venga ¿Qué? Cacheda ¡Ay, chupulas! ¡Me va a meter el golpe! ¡Me va a meter el golpe! ¡Amigo, corre, ayuda! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, qué hice! ¡Volé, volé! ¡Volé! ¡Volé! ¡No, amigo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Gané! ¡Estoy vivo! ¡Me muero! ¡No, me sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Y la cachera! ¿Dónde la cachera? Ok, necesito comida Bueno, es una cagón Esa cucha Es un mar Es enferma la flaca, ¿no? ¡Choculo! Se sale de rola Lo que mierda Ok, ahora lo buscaré Acá Mi cosa es guapo ¿Dónde me van a ser guapo? ¿Oy, Camilo se fue? Se fue ¡Esta verga! Espero que hayan terminado ¡Hárate, Choculo! Te vas a comer el cerdo ¡Primo! ¡Vamos al chongo! ¡Primo! ¡Hay siete perras! ¡Vá, mi primo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí, revivete, estúpido! ¡Te mato otra vez por pendejo! ¡Ay! ¡No, madre, se cae! ¡Vete! Creo que te vayas con las perras esas Y así vas a durar Mira, esto es lo que vas a durar con esas perras Eso Un segundo ¡Un segundo! ¡Me mató! ¡Uy, mano! ¡Esta gana se la vive! ¡De verdad! Estoy roleando y me cago Ok, ¿qué puedo comprar con hora? ¡Está huevón, mano! ¡La voy a parchar! ¡Está huevona! ¡Te humilló! ¡Está bien huevona, ¿no? Bueno, le voy a sacar su mierda, mano ¡Me llevó al pincho! ¡¿Cómo va para comprar?! ¡¿Cómo va para comprar?! ¡¿Dónde está la comida?! ¡¿Dónde está la comida?! ¡¿Dónde está la comida?! ¡Mano! ¡Se cago! ¡Ya está conches! ¡Mano! ¡Se cago! ¡Está rlapo, mano! ¡Está rlapo! ¡Está huevón! ¡Está huevón! ¡Nah! ¡Pon ven el ano! ¡Le voy a dar! ¡Está huevón! ¡Viene a falta de respetar a la gente! ¡Qué chucha secreta! ¡Lo que mierda! ¡Está huevón! Por 10 de oro Tarta 10 8 5 5 Ok ¡Mano mío! ¡Puta! Que no me da mis galletes ¡Sacabas tu mierda! ¡Voy a meter un lápiz! ¡Sus rol es ser tóxido! ¡Sí, sí, hermano! ¡No te vices hombre! ¡A Diego me dijo que era una loca mía!